Mamá, hoy es tu día, el día en el que celebramos todo lo que eres y todo lo que significas para mí. No hay palabras suficientes para expresar cuánto te quiero y cuánto te admiro. Tu amor incondicional ha sido mi roca en los momentos de dificultad y mi mayor alegría. En los momentos de soledad, gracias mamá por cada sonrisa, por cada abrazo, por cada beso de buenas noches. Gracias por ser una madre ejemplar y estar siempre para mí, sin importar las circunstancias. Hoy, en este día especial, quiero recordarte lo increíble que eres. Tu fuerza, tu valentía y tu amor son cualidades que admiro profundamente. Feliz día de la madre, mamá, que este día esté lleno de amor, alegría y muchos momentos maravillosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!